Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Escuela de Campo. Hola, bienvenidos a Escuela de Campo, el programa donde estamos seguros que con la educación transformaremos nuestro departamento. Gracias por estar con nosotros en Tele Antioquia, mi canal. Antioquia la más educada y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro departamento les lleva a ustedes este programa todos los días, donde recorreremos muchos sistemas de producción en busca de respuestas a todas nuestras preguntas. Hombres y mujeres que trabajen en el sector agropecuario y que con su experiencia nos enseñen a hacerlo muy bien. ¿Qué es un sistema agroforestal? ¿Y cómo se implementa? Esta y otras preguntas las resolveremos hoy en Escuela de Campo. Sistema Agroforestal. Adecuación y establecimiento. Escuela de Campo está hoy desde el municipio de Támesis, donde hablaremos con nuestro maestro de campo, invitado Ricardo Sierra. Ricardo, bienvenido a Escuela de Campo. Muchas gracias, Yacer. Cuéntenos un poquito, ¿quién es usted? Yo soy un agricultor enamorado del campo. Mi nombre es Ricardo Sierra Arango y llevo más de cuatro años trabajando en el campo y me quiero quedar aquí para toda la vida. ¿Por qué un joven como usted es enamorado del campo? Yo creo que en parte es tradición familiar. Tengo una herencia de mi padre de trabajar el campo desde hace muchos años y desde chiquito estoy en el campo y me quedé, me quiero quedar. Pues definitivamente usted es de esas personas que uno conoce y concluye que en el campo vale la pena quedarse. Ricardo, ¿qué tengo acá en las manos? Yacer, estos son granos de cardamomo, llamado en el exterior oro. ¿Por qué oro? Porque es muy apetecido por los árabes y en los países árabes es llamado oro, porque es un grano muy valioso para ellos. Pues definitivamente como usted me dijo que era oro, pues muchísimas gracias Ricardo. Y yo le quería decir que en la escuela de campo todos los invitados tienen tareas y su tarea hoy es enseñarnos todo sobre la implementación de un sistema agroforestal. Y me imagino que nos va a hablar del sistema agroforestal, específicamente el cardamomo. Cuéntame un poquito. Claro que sí, aquí vamos a tener la oportunidad de aprender un poquito sobre un cultivo de cardamomo con el componente forestal, porque el cardamomo necesita de esa parte arbórea. Muchos televidentes se preguntan qué es un sistema agroforestal. Yo quisiera que usted nos explicara lo más simple posible, qué es un sistema agroforestal. Claro que sí, un sistema agroforestal es donde intervienen dos plantas, una con fines agrícolas y otra con fines comerciales o con fines de que le aporten a ese entorno agrícola ciertos beneficios. Condiciones favorables, que pueden ver luz, aporte de nitrógeno, porque me imagino que muchas especies arbóreas pueden fijar nitrógeno al suelo, le pueden aportar también retención de humedad, ¿cierto? Claro que sí. Yo diría que dos puntos fundamentales en el tema agroforestal es, uno, el reciclaje de nutrientes. Los árboles, por su gran tamaño, tienen raíces muy profundas, que cogen nutrientes que se han ido perdiendo y los vuelven a traer a través de las hojas al suelo para que sea incorporado como nutriente al cultivo agrícola. Y por otro lado, tenemos que esos árboles nos van a ayudar a evitar la erosión, porque esas raíces frondosas y bien distribuidas nos ayudan a amarrar el suelo. Entonces, en zonas de la vera es muy importante hacer un adecuado manejo de dichos cultivos. Ricardo, si este cultivo no estuviera, digamos, implementado de forma de combinar las especies arbóreas con el cultivo de cardamomo, ¿cuál sería la diferencia? Yo diría que una diferencia muy grande. Primero, el cultivo de cardamomo, como cualquier sistema agroforestal, es una explotación muy amigable con el medio ambiente. Estamos protegiendo las aguas, estamos protegiendo la biodiversidad y además esos árboles, el componente forestal, también nos aporta muchos beneficios al cultivo agrícola. Entonces, definitivamente usted es un convencido de que la mejor opción es la implementación de sistemas agroforestales. Eso está muy entretenido y los invito a que no se muevan de sus televisores para que sigamos aprendiendo en Escuela de Campo cómo implementar un sistema agroforestal de oro o cardamomo. Ya regresamos. 175 productores de Necoclí, Támesis, Valparaíso, San Rafael, San Luis, Abejorral y Peque, recibieron formación para el establecimiento de sistemas agroforestales, gracias a las capacitaciones brindadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en convenio con la Universidad Nacional. Escuela de Campo continúa desde el municipio de Támesis y estamos con nuestro maestro de campo invitado, Ricardo Sierra. Ricardo, estamos acá porque usted al principio me prometió que me iba a enseñar todo lo relacionado con la implementación y la adecuación para un sistema agroforestal. Entonces, cuéntenme un poquito dónde estamos y qué es lo primero que yo debo hacer al tomar la decisión de implementar un sistema agroforestal. Claro que sí, Javier, con mucho gusto. Me preguntas que dónde estamos. Estamos en un cultivo de cardamomo con un sistema agroforestal, ¿cierto? El cultivo de cardamomo tiene un alto requerimiento, ¿cierto? De la parte arbórea porque es muy susceptible al verano y a la resequedad. Entonces, por eso se debe complementar el cultivo del cardamomo con la parte forestal, hacer una combinación agroforestal. Agroforestal. Ricardo, me imagino que todo tuvo un inicio. Entonces, cuéntenme un poquito cómo fue que usted llegó a este lote, a esta parcela y tomó la decisión de implementar el cultivo de cardamomo y qué fue lo primero que usted técnicamente tuvo que haber hecho. Perfecto. Aquí en esta finca se estableció hace más de 15 años un cultivo de café bajo sombra. Y en vista de que no dio resultados, se optó por cambiar el cultivo del café por el cultivo del cardamomo y ya teníamos establecido el sombrío. Por ende, nos dio muy buen resultado y ya son 14 años del cultivo en donde nos ha ido, yo diría que muy bien. Bueno, yo llegué a esta parcela y entonces usted va a ser el técnico hoy. Yo le digo, hombre Ricardo, recomendame, yo quiero sembrar cardamomo. ¿Será que yo tengo que hacer análisis de suelo, preparación del terreno, esas labores culturales se hacen a mano, se hacen con maquinaria? Contame un poquito cómo fue. Correcto. Bueno, yo creo que los agricultores y más que todo los pequeños agricultores están muy dados a hacer las cosas sin mucha técnica. Se han ido con la parte empírica, pero yo pienso que hoy en día tenemos herramientas a la mano para uno establecer un cultivo con todas las normas técnicas y llegar a tener un cultivo rentable y exitoso, que yo creo que es la meta de todo agricultor. ¿Es importante el análisis de suelo cuando yo implemento un sistema agroforestal? Claro que sí, yo pienso que es la herramienta número uno al momento de uno establecer cualquier cultivo agrícola, porque con un análisis de suelos determinamos qué le hace falta a ese suelo, qué tiene y qué no tiene, qué debemos incorporarle y lo ideal es que siempre sea al momento de la siembra, cuando hacemos el hollado, que vaya incorporado. Listo, entonces comencemos así para que a los televidentes les quede un poquito más claro desde el punto de vista cronológico. Arranquemos desde el principio, para establecer un cultivo agroforestal. Primer punto, identificar el lote. Listo. Que uno identifique que sea la zona óptima para dicho cultivo, que el clima sí sea apto para cultivar dicha especie. Eso es muy importante. Luego de que tenemos identificado el lote, pasamos al análisis de suelos, donde nos va a determinar qué tipo de enmiendas debemos aplicar. Entonces, luego de que tenemos muy bien definido lote, tipo de cultivo o manejar, y luego el laboratorio nos dio el resultado del análisis de suelos, Pasamos a las labores culturales de siembra. Primero, preparación del terreno. ¿En qué consiste preparación del terreno? Consiste en adecuar el terreno, eliminar árboles que no sirven, plantas, malezas que no sirven, para dejar el terreno preparado y listo para empezar la siembra. Ricardo, yo puedo decir que en ese establecimiento del cultivo podemos denominar, sacar esos árboles como una pre-entresaca. Sí. O no podría aplicar ese término. Sí, si dentro del lote tenemos unos árboles forestales, maderables, se podría hacer lo que se llama una entresaca. Sacar árboles maderables para fines comerciales o para fines dentro de la misma finca. Ya eliminé los árboles que no deseaba, eliminé de pronto algunos cultivos como usted ejemplificó acá, aquí había café, que no lo deseo porque quiero renovar el cultivo, después que sigue. Bueno, luego de tener el terreno listo, pasamos al trazo. El trazo consiste en clavar unas estacas con unas distancias de siembra ya definidas, que sean adecuadas para dicho cultivo. Por ejemplo, en este cultivo de cardamomo, venimos trabajando la distancia de 3 por 3 en cuadro. 3 por 3 metros por cada... 3 metros de calle por 3 metros de surco. Perfecto. Que es la distancia recomendada por la agrónoma que nos asesora en la finca. Y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, la trabajamos con ese sistema. ¿De qué depende la densidad de siembra? Usted acá nos explicó que 3 por 3, pero ¿de qué depende? Bueno, la densidad depende de tratar de meter en una hectárea de tierra la mayor cantidad posible de individuos sin que empiece a haber competencia entre ellos. Competencia tanto por luz, por espacio y por nutrientes. Perfecto. O sea que de una u otra manera lo que estamos haciendo es optimizando la productividad en un área determinada, sin afectar obviamente lo que usted dice, la nutrición, la disponibilidad de luz. Y algo que usted comentaba que se hace en el establecimiento es verificar que los árboles que estén, digamos, en la parcela o en el lote, pues no vayan a afectar esa luminosidad de la parcela. Es correcto, Yacer. Hay que identificar qué componente de arborio vamos a dejar o vamos a establecer. Porque hay que tener presente que las copas de los árboles son muy diferentes. Y en el momento de manejar un cultivo agroforestal, hay que tener en cuenta que hay que darle manejo al cultivo agrícola como al cultivo forestal, porque es un cultivo también. También entramos a hacer lo que se llaman raleos, podas, para darle a ese árbol una arquitectura que nos pueda dar una especie de sombrío, pero sin afectar la entrada de luz que es necesaria para que las plantas produzcan. Como estamos hablando de establecimiento, Ricardo, me parece muy importante que usted nos comente de dónde adquirir las plántulas o, digamos, las especies arbóreas que sean confiables, o sea, que tengan buena capacidad de producción y que adicionalmente hayan, digamos, nacido de semillas certificadas. Correcto, sí. Acá pues hemos tratado de que sea semilla certificada y hemos recurrido a viveros certificados. La Universidad Nacional también nos ha brindado un material muy bueno y la idea es siempre, siempre manejar semillas desinfectadas, de buena calidad, que nos pueda dar beneficios económicos en un futuro. Listo, entonces, ya tengo la semilla certificada o probablemente me haya decidido por una plántula de un vivero certificado, hago el hollado, que entonces el hollado sería como hacer el hueco, ¿cierto?, donde yo voy a incorporar, ese podría ser el hollado. Sí, hoy en día hablamos de un concepto que es labranza mínima, quiere decir que uno debería remover la menor cantidad posible de suelo, ¿cierto?, para adecuar un cultivo, porque antes hablábamos de hacer hoyos de uno por uno, por uno de profundidad. Hoy en día eso está revaluado, porque hay que hacer un movimiento de suelo mínimo para evitar erosión y para evitar muchas otras, entre otras cosas, costos, ¿cierto?, entonces acá se hace un hollado de un tamaño de hueco donde perfectamente quepa el pilón de la planta. O sea, digamos, para que a los televidentes les quede claro, la menor intervención posible para no modificar los perfiles del suelo. Oiga, esto está muy interesante, Ricardo, yo le propongo que hagamos una pausa y ya regresamos en Escuela de Campo y ustedes no se muevan. Ya volvemos. Con los aportes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Sistemas Agroforestales, se crearon bancos de semillas para que las personas capacitadas puedan replicar la información obtenida en beneficio de otros productores. La Escuela de Campo continúa desde el municipio de Sámesis con nuestro maestro de campo invitado, Ricardo. Ricardo, ya hemos hablado cronológicamente de cómo establecer un cultivo agroforestal y llegamos como a la parte del hollado y de la siembra. ¿Qué sigue? Bueno, luego de que tenemos ya establecido nuestro cultivo, hay que darle paso a las labores culturales, que es lo que hace el agricultor en el día a día. Entre esas labores tenemos manejo de arbences, ¿cierto? ¿Qué es eso de manejo de arbences? En un cultivo agroforestal, yo creo que el manejo de arbences también es una labor mínima, ya que al no haber tanta entrada de luz, la maleza no tiene forma de crecer tan rápido. Entonces, simplemente hacemos un plateo manual alrededor de la planta o del componente forestal para que no tenga competencia por nutrientes, luz y espacio con esas arbences que están en el suelo. Perfecto. ¿Y posteriormente haríamos alguna fertilización? La fertilización basada en análisis de suelos se hace dos a tres veces al año. Es muy importante eso porque muchas veces los agricultores fertilizan de forma indiscriminada sin tener en cuenta los análisis de suelo y pues estamos muchas veces dando lo que ya el suelo tiene. Estamos malgastando la plata y la mano de obra. Claro, es perfecto. Bueno, después de la fertilización, ¿qué otras labores culturales se deben hacer mediante el proceso o mientras que, digamos, la especie arborea va creciendo? Mientras la especie arborea va creciendo, debemos manejarla como un cultivo. Bueno, empezamos a hablar de podas. Hay especies que se podan, hay especies que se autopodan, entonces hay que identificarlas previamente para irles dando el manejo, las podas de formación y las podas sanitarias. Ricardo, yo entiendo que hay especies que uno poda, pero entonces explíqueme eso que me parece interesante, que hay especies que se autopodan. Claro, hay especies que se autopodan, por ejemplo, una especie del eucalipto, a medida que van creciendo, las ramas bajeras se secan y se caen solas. O sea que es como si uno mismo se motilara. Es correcto, es una limpieza, el árbol mismo se hace una limpieza a sí mismo, él va desechando lo que no le sirve. ¿Sabe por qué me parece interesante? Porque entonces la conclusión es que las labores culturales de cada sistema agroforestal va a depender del tipo de sistema. Es correcto. Siempre podemos decir que son las mismas labores culturales. Es correcto. Listo, entonces está la poda, en muchas especies la autopoda, pero yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted va al banco? Me imagino que a sacar plata, ¿no? Pues, toca ir de vez en cuando. Pues, como usted es un hombre del campo, y yo soy un enamorado del campo, pues le invito a que veamos un banco, pero de semillas. Vamos a verlo. El banco de semillas es un sitio donde vamos a tener una cantidad de semillas necesarias para poder llevar a un feliz término todo este proyecto. Y lo que debiera hacer todo agricultor de tener en su finca para que realmente pueda tener las semillas necesarias para tener los árboles, los arbustos y las plantas que va a tener en la finca. Y poder reproducirlas el mismo. Lo primero es que algunas de las semillas no las debe tener de pronto en la finca. Entonces las debe conseguir y ojalá en un sitio que las consiga que sean certificadas. Lo otro es que algunas de las semillas las va a sacar de su propia finca. Es decir, teniendo en cuenta que debe sacar las mejores, de los mejores árboles, que no vayan a estar picadas, que no vayan a estar de árboles enfermos o de arbustos enfermos y que sean de la mejor calidad. Seleccionarlas y después de la selección, hombre, mantenerlas en un lugar fresco para que no vayan a perder viabilidad y mantenerlas marcadas para saber qué tipo de planta, qué tipo de árbol o de arbusto es. Y mantenerlas bien, sabiendo que algunas de ellas se pueden pasar rápidamente y otras pueden durar mucho más tiempo siendo viables o que pueden germinar. Hoy la agricultura moderna va hacia el comercio de las semillas, a que las semillas que compramos hoy no son viables. Usted hoy compra una semilla de maíz y como es un híbrido, lo siembra una vez y usted no puede recoger su semilla de ahí. Eso ya es inviable. Por eso es importante tener que usted mismo en su finca tenga su banco de semillas. ¿Para qué? Para que usted tenga sus plantas y a la hora que quiera las puede sembrar. Y de ahí, esas semillas que usted va a sacar son viables 100%. Si son bien recolectadas, bien clasificadas y bien guardadas. En cambio, con las semillas que nos venden hoy las multinacionales, usted tiene que seguir comprando todas las veces esa semilla. Porque lo que le produce, usted no lo puede volver a sembrar. En cambio, con las semillas nativas, las semillas nuestras, usted siembra y de ahí mismo saca la semilla. Sea para consumir o para guardar para otros cultivos o para venderle o intercambiar con los vecinos. Ricardo, definitivamente los bancos de semillas se constituyen una posibilidad del productor de obtener, digamos, desde el punto de vista genético y fenotípico, lo mejor. Yo pienso que uno debe pensar a futuro. Porque si vamos a establecer un cultivo a 5, 10, 15, 20 años o hasta más, debemos procurar obtener la mejor semilla. Claro. Si queremos buenos resultados, yo pienso que, no sé si consigue conmigo, empezar bien con el pie derecho, como se dice. Exactamente. Hay que empezar como es. Ricardo, todos los invitados a Escuela de Campo tienen una última tarea. Y su última tarea es decirnos qué aprendimos hoy. Bueno, Yacer, ¿qué aprendimos hoy? Es decir, aprendimos cómo establecer un sistema agroforestal, ¿cierto? Desde la preparación del terreno hasta las labores culturales. ¿Sabe yo qué aprendí también? Que definitivamente dentro de las labores culturales que se deben hacer al momento de implementar un cultivo agroforestal, debemos chequear los árboles que no nos sirven. Usted me lo enseñó. Sí, señor. ¿Cierto? ¿Para qué? Hay que identificar árboles que no sean idóneos para dicha explotación para o sacarlos y reemplazarlos o en una futura explotación dejarlos a un lado. ¿Qué más aprendimos hoy? Hombre, aprendimos que lo más importante debe ser semilla certificada y unas prácticas bien hechas. Por ejemplo, toma de muestra de sueldos. Es verdad, o sea, hacer todo de la manera más técnica posible y usted me lo enseñó para no gastar dinero innecesariamente. Pues por eso Escuela de Campo lo quiere certificar como un verdadero maestro de campo, por habernos enseñado todo sobre la implementación, la planeación de un cultivo agroforestal. Ricardo, esto es para usted. Muchas gracias. Yo sé que usted es un joven enamorado del campo. ¿Usted tiene Facebook? Sí, señor, desgraciadamente. No, desgraciadamente no. Lo invito a que nos escriba a Escuela de Campo Teleantioquia por Facebook. Y si tiene, por ejemplo, algún cardamomo que me quiera regalar, pues entonces me escribe por Twitter, arroba yacerlenis1, para que mantengamos en contacto. Escuela de Campo siempre va a estar en todos los rincones de nuestro departamento. Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana por Teleantioquia. Y a mi canal, Ricardo, obviamente, porque en el campo vale la pena quedarnos. Escuela de Campo. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. ¡Buenожa y américas!